Esperemos. Vamos a regresar. Tal vez Claudia la asustó y por eso Gladys decidió regresarse a su tierra. Es posible, mi amor. Pero bueno, ya vamos a descansar. Ponte tu pijama. Ay, dudo mucho que pueda dormir, Joel. En verdad estoy muy preocupada por Gladys. ¿Dónde está? Mi amor, no te preocupes. Vamos a dormir abrazaditos toda la noche, ¿ya? Dios quiera que no le pase nada malo. No, no va a pasar nada. Además está mi hermanito y... Sí, ya, 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 ya. ¿Qué? ¡A tu casa! Pero mi amor, tengo que... ¡A tu casa! Mi amor, tú te sientes mal, tengo que estar contigo acá. Joel, si mi no nos manda te ven, te van a botar a patadas. Vamos, vamos, rápido, Joel, ya es muy tarde. ¡Venga, ya, ya! Vamos, vamos. No hagas huya. Me van a escuchar. Joel, me van a gritar. Vamos. Mi amor, mi amor, solo diez minutos. No, Joel, no. ¿Sabés qué me da más cólera? Que te quieras aprovechar de la situación. Solo un Adela, un Adela. No, no. ¡Sol! ¡Fuera! ¡Chau! ¡Ay, tú, chompa! ¡Ay! ¿Por qué ser así? Me quedé dormido. ¿Y cómo les fue? ¡Ay, mal, Peter! No la encontramos. Dios mío, Dios mío. Estoy tan preocupada, Peter. Hay que rezar para que no le haya pasado nada malo. No la haces ahora más. Dale. Dale. Dale.